Hola mis amores, el signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nairin de Nairin Tarot para hacerte una tirada para ver qué te espera en el amor en el año 2022. Y cuando sea que esta lectura llegue a ti, no te fijes tanto en la fecha, va a llegar cuando tus guías quieren que escuches el mensaje. Así que veamos cuál es ese mensaje que estoy transmitiendo para ustedes en el día de hoy. Y Leo, yo siempre los invito a complementar su lectura, Mirando su Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y quiero aprovechar antes que nada para agradecer a esos amores míos que me han apoyado desde el principio y este año 2021. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Espero que continuemos el próximo año y muchos años más juntos. Los quiero y esos de ustedes que son nuevos, oficialmente le doy la bienvenida. Gracias por suscribirte al canal y te recuerdo que es importante habilitar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videos nuevos. Ahora sí, Leo, vamos a ver qué tengo aquí para ti en el día de hoy. Mira, en este 2022, ok, aquí yo te veo que vas a estar en una energía un poquitico relajada, juguetona, coqueta, con alguien que a lo mejor tú vas a sentir un poquitico de romance o vas a estar construyendo este romance. Esto puede ser alguien con quien ya tú estás conectando. Bueno, aquí yo veo de que esta persona se va a aguantar un poquitico porque es alguien que a lo mejor le han hecho pensar o se ha sentido como que no has recibido el amor que merece. Pero yo estoy sintiendo que esta persona a ti te va a estar sintiendo, te va a estar enviando como flechas, flechas de amor. Pero tú vas a querer estar controlando tus sentimientos acá. Te están diciendo que sueltes ese control, que te dejes enamorar o tú, o sea, o puede ser la persona que estás conectando que atrás de controlar, de no enamorarse. Aquí están diciendo que sueltes el control, que dejes que las cosas se den natural, ok, que tú eres digno de amor, Leo, ok. Aquí ya estoy viendo que si es alguien que ya ustedes conocen en este 2022, aquí va a haber mucho, mucho juego. Va a ser una energía esta donde ustedes bromean, ok. Pero tratan, se dicen las cosas en broma, estoy sintiendo acá, porque están tratando de controlar sus emociones. Pero en realidad aquí esto es algo que no se va a poder controlar, ok. Ahora, esos de ustedes que están conociendo a alguien nuevo en este 2022, va a ser alguien que a lo mejor usted va a sentir que es un poco inmaduro o inmadura. Porque es una persona que trata de controlar sus emociones, sus sentimientos. Pero aquí yo veo que al final, pues esto se va a dar. Y sí le están diciendo que se dejen guiar. Aquí también puede que esté en una relación, alguien que esté en una relación, puede ser tú o esta otra persona, donde la persona es un poco inmadura, un poco controladora, ok. O tú has salido de este tipo de relaciones o a otra persona. Que alguien que va sanando una energía de esto. Una unión sagrada viene para ti. O si ya estás en una conexión espiritual, ahora en este 2022 se va a estar transformando en algo, van a estar encontrando el balance. Mira, esos de ustedes que ya están en una conexión, en el 2022 van a estar encontrando el balance en esta conexión. Si en el 2021 o anteriormente han estado en este tirín, coge, donde ustedes no llegaban a un acuerdo, no lograban ponerse como en la misma página, ahora sí lo van a hacer. Y esos de ustedes que están conociendo a alguien nuevo, esto va a ser una unión sagrada. Una conexión bastante fuerte, de mucha química, una conexión espiritual, una conexión donde ustedes son diferentes, pero se complementan perfectamente con energía del yin y yang. Masculino divino, femenino divino, ok. Aquí me está hablando de que esta conexión va a ser, va a tener muchos sentimientos, pero sobre todo mucha química, mucha pasión, mucha espiritualidad. Ustedes van a sentir que son perfectos el uno para el otro. ¡Wow, Leo! ¡Felicidades! Ok, vamos a ver acá. Se me olvidó decirles que mi ascendente es en Leo y tengo muchas amistades Leo. Son muy cómicos los Leo. Somos muy cómicos, ya sabemos, ok. Bueno, vamos a ver. A veces dicen que somos disquearrogantes y todo, pero nada, no, no, no. Ok, vamos a ver. Miren, este tarot que estoy utilizando en el día de hoy se llama el Infinity Tarot, el tarot de infinidad. Y me lo ha regalado una Aries que quiero muchísimo, que muchos de ustedes ya la conocen, Tati de Mercy Tarot y su hija que es Capricornio, Clarita de Clara Luz Tarot. Ellas son súper lindas. Cuando estuve por allá, que ahora voy a estar de nuevo en enero, ellas me regalaron este, otro tarot y un oráculo. Pero este es súper especial porque no está ya a la venta. Es muy difícil conseguirlo y ellas tan bellas me lo han regalado. O sea, y dicen que cuando alguien te regala un mazo de tarot o cuando te lo robas, pues tiene mucha más fuerza, mucha más potencia. Y obviamente yo no me lo iba a robar, ¿no? Porque imagínense ustedes yo en la noticia por robarme un mazo de tarot. Así que Tati y Clarita tan bellas que son, me lo han regalado. Y lo estoy estrenando en el día de hoy para, o sea, para las lecturas que estoy haciendo hoy. Así que vamos a ver qué mensaje hay para ustedes. Mira, yo veo acá que va a haber una reconciliación o un viaje para conocer o para verse con una persona. Porque el 6 de espada me habla de reconciliación o viaje. Ves que ese es como ladino montándose ahí en la, en la, en la alfombra mágica. Este tarot me encanta, está bello. Viene un viaje, ¿ok? Ok, para algunos de ustedes esto puede ser una monada distancia. Va a haber un encuentro, viene un viaje, ¿ok? Donde ustedes van a reconciliarse con esta persona. Ahora, si no, puede ser que haya algún conflicto y van a estar haciendo las paces. Aquí me está hablando de que... Aquí, mira, desde el principio me está hablando aquí de que uno o ambos de ustedes están tratando de evitar enamorarse. Andan como con unas mentirillas por ahí, ¿verdad? Pero esto se está saliendo, esto se va a terminar ya en este 2022. El 6, saltamos al 7. Ok, aquí hay en que ustedes sienten a lo mejor que tiene varias opciones o esta persona siente esto de ustedes. Pero yo veo que las cosas se van a balancear. Una vez más me habla del balance. Puede que estén lidiando con un libra. Algunos de ustedes pueden que estén lidiando con un libra que ustedes sienten que le han mentido o que hay algún tipo de mentira. Pero algunos de ustedes pueden que estén en un proceso de divorcio o de separación, posiblemente con un libra o con simplemente con alguien. Me sale, esta carta representa libra, pero no tiene que ser. Pero aquí me está hablando de que yo los veo a ustedes sanando de este periodo, saneando de esta situación. Y yo veo que están conociendo aquí a otras personas o simplemente aquí hay una conexión donde van a tratar de luchar lo que sienten. Y para eso de ustedes que están conectando con alguien nuevo, esto puede ser alguien a la distancia que se están conociendo o puede ser alguien que al principio esta persona no va a querer entregarse así tan fácilmente o como que ustedes van a estar ambos controlando lo que sienten o aguantándose. Entonces van a aparentar como que están mintiendo, como que hay secretos o misterios y es porque no van a estar abriéndose así totalmente. Ok, es una energía así que estoy sintiendo, pero al final van a lograr encontrar el balance porque esta relación viene a ti por, o sea, porque es algo que tienen que terminar, completar. Vamos a ver qué más tengo allí. Posiblemente termine acá en una conexión, un compromiso, pero vamos a ver qué más tengo aquí para Leo. Mira, aquí yo estoy viendo de que algunos de ustedes vienen de una situación donde hay un bloqueo emocional, donde se han sentido que no le dan apoyo, que no le dan amor y o puede ser esta conexión que ustedes tienen que ha sido así en el pasado. Ustedes querían manifestar aquí a alguien que fuera más generoso con ustedes, más justo. Ok, ustedes querían a alguien que quisiera luchar, que les diera amor, que los valorara y estuvieron una energía aquí donde tuvieron tomarse un tiempo para sanar o esta persona que ustedes están conectando es así o ambos de ustedes están en esto. Ustedes se han manifestado aquí y yo veo que ahora van a tener esto, van a tener esta decisión o esta opción. Aquí pudo haber, alguien pudo haber bloqueado, haber hecho ghosting en el pasado, pero aquí está viniendo ahora un nuevo cambio para ustedes. Ok, aquí yo estoy viendo que también, por eso es que veo esta energía de protección, porque desde el principio estoy viendo aquí una o dos personas que están tratando de protegerse, de evitar enamorarse o de evitar, pero les va a costar el trabajo no hacerlo, porque esto viene en una conexión que, o sea, los va a guiar. Aquí estamos viendo también que esto es una persona que ustedes sienten que a veces hace las cosas locas o es una persona que les hace sentir a ustedes como que diferente. Me ha salido varias veces la energía de alguien muy libre, muy abierto, muy, o sea, que es así, se lanza ya, puede ser la Aries. Entonces, aquí veo puede ser Capricornio, esta persona y tú van a tener una obsesión acá sexualmente muy fuerte y te vas a enamorar o esta persona se va a enamorar, pero no lo van a expresar. Vuelvo y repito, alguien está controlando fuertemente sus emociones por miedo, porque han sido dañados en el pasado, pero yo veo que esto poco a poco va a ir creciendo y va a ir avanzando. Yo veo aquí posiblemente un encuentro sexual, pero yo veo que aquí esto va a ir creciendo. Esta persona está muy protegida o está muy dolida, todavía está con una energía de sanación, porque es una persona que a lo mejor antes alguien le estaba haciendo, oye, dando como mi hija hace pan, y esta persona y tú van a estar, mira, otra vez el 6 de espadas. Ok, yo creo aquí que ambos de ustedes están en esta energía o han estado en esta energía y va a haber una reconciliación, o sea, van a arreglar esta situación. Ok, para ti puede que venga alguien, porque me habla de decisiones acá, o sea, puede que tú estés en una relación o estuviste en una relación donde era algo tóxico, donde a lo mejor no te daban suficiente, no te valoraban, y ahora viene alguien nuevo para ti, pero tú vas a estar con un poco de miedo, o viceversa, la persona que tú estás conectando viene de una relación así, o ambos de ustedes, ok, si es alguien nuevo, entonces van a estar conociéndose, pero lento, ok. Y para esos de ustedes que ya están en un tipo de conexión, una conexión va a ser espiritual. Esta persona que está entrando aquí puede ser alguien que tiene algún regalo espiritual, o tú tienes regalo espiritual, ok, una persona con mucho misterio, pero una persona muy sabia o sabio. Aquí yo estoy viendo que es una persona romántica, pero actúa muy inmadura, veo mucha energía de inmadurez, pero inmadurez por miedo a enamorarse. Pero hay mucha pasión acá, veo un nuevo comienzo, veo alguien que va a estar dejando atrás esta inmadurez, se va a estar despertando a la conexión, ok, y veo aquí como que van a estar arreglando las cosas. Veo un viaje también, para algunos de ustedes puede ser alguien a distancia, me sigue saliendo ese de espada, o sea, me sigue saliendo viaje, ok. Pero yo veo aquí que es una reina de bastos, leo Sagitario Aries, tengo aquí, bueno, casi todos los signos, tengo Pisces acá, me está hablando aquí de que esto es una persona que ha sanado un dolor, ok, ha sanado un dolor, y ya conoce su valor, no acepta cualquier cosa, puede ser tú también. Y aquí yo estoy viendo que va a estar, pero va a estar bien, y tú sientes que esta persona es tu sueño, porque me sale el mago y acá abajo está la estrella. Tú sientes que esta persona es lo que tú siempre has soñado, puede ser alguien que esté a la luz pública también con la estrella, y esto puede ser alguien que tenga un canal de YouTube, sea como terrorista, o simplemente, porque cuando me sale la estrella, es alguien público, o alguien que tenga algún puesto de líder o algo así. Me está hablando también de posiblemente Acuario, esta energía de Acuario. Me está hablando de alguien que tú sientes que es lo que tú has soñado, porque aquí arriba teníamos el mago, no sé si lo viste ahorita. Una persona muy libre, o una persona que va con, o sea, con el loco allí, es alguien que se lanza, que hace las cosas así muy libremente, pero veo también que es una persona que se aguanta mucho de enamorarse, o sea, trata de protegerse porque ha pasado, a ver, viene de un periodo malo, o eres tú, ok, pero estoy viendo que también es una persona muy auténtica, muy como, o sea, es directo, es como es, ok, sabe lo que quiere. Si tiene algún tipo de regalos espirituales, porque tengo la reina de bastos, tengo la sacerdotisa y tengo, no sé qué otra carta vi por ahí. Vamos a ver qué dice el oráculo para ti. Y esto es una conexión que viene para ti por justicia. Esta persona viene para ti por justicia. Vamos a ver qué más tengo acá del oráculo para ti. Y aprovecho para decirte, Leo, que esta versión la vamos a continuar en, o sea, en la versión extendida que yo subo a Patreon, así que si quieres verla, pues por ahí abajo te pongo el enlace. Y allá vamos a ver qué piensa, cómo te ve, qué quiere, qué intenciones tiene, cuál es el posible resultado final, etcétera, etcétera. Y también si quieres aprender el tarot, te invito a que te unas al curso que comienza en enero 14. Es un curso que voy a hacer todos los sábados a las 2 p.m. es mi horario. Pero si no puedes estar, no importa porque queda grabado y siempre puedes escribir con tus preguntas, o sea, escribirme a mí. Si te quieres inscribir, abajo también te dejo el enlace para eso, en la descripción o en los comentarios. Y si tienes alguna pregunta, pues envía un mensaje a info.nairintarot.com. Aquí te dice que el trabajo que tú has puesto en esto, la dedicación, por fin, está sacando frutos. Y ahí está diciendo que medites y contemples y que te muestres tal y como eres, que a esta persona le va a encantar tu autenticidad. Ahorita ya hablé algo de ser auténtico y aquí me está comprobando una vez más lo que es la parte de la autenticidad. Así que bueno, es lo que tengo para ti, Leo. En este 2022 vas a estar conectando con alguien que va a ser tu unión sagrada. Pero ustedes ambos están en energía de sanar, de superar. Y va a ir despacio esto porque como que están a la defensiva. Y es una energía de una persona muy libre, muy honesta, muy directa, muy transparente, con posiblemente regalos espirituales. Así que veo ustedes que van a estar, porque también vi muchos romances, vi viajes, ok, puede ser en una distancia. Ya vimos, vimos el 6 de espada que salió varias veces. Así que bueno, es lo que tengo para ti, Leo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Regálame un me gusta, un like, comenta, suscríbete. Les envío muchas bendiciones que este año que viene se les cumpla todos sus sueños, su abundancia, estén llenos de salud, de amor. Y muchas gracias por compartir este año y todos estos años conmigo. Y espero que continuemos creciendo juntos. Y esos que son nuevos, gracias. Espero que sigamos en este próximo año. Les quiero mucho. Les envío mucha luz, muchas bendiciones y un abrazo a la distancia. Y nos vemos en la próxima. Bye.